hola amigos bienvenidas a mi canal soy marita baldizán espero disfruten del tutorial que he creado especialmente para ustedes esta técnica es totalmente distinta para eso les voy a mostrar bien cerquita y entonces yo en rollo en rollo el alambre así miren espero que lo vean ahí y paso me paso por acá y creo ahí dos puntos como voy a hacer un triángulo cada cada una de las puntas las tres voy a generar tres puntas que son las que forman el triángulo ok entonces si ustedes ven yo he pasado por acá a ver si lo ven ahí claramente cojo paso por acá giro y vuelvo a pasar por el centro ok entonces si ustedes ven yo tengo acá 3 y yo creo que lo ven más claramente tengo 1 2 y 3 ok estos van a ser las partes del triángulo o sea los ángulos son tres son tres ángulos entonces yo estoy aquí yo lo que voy a hacer es pasar por el centro jalo ojalá lo puedan ver allí y me voy acá mismo y voy a hacer un ángulo 1 2 regreso a este de acá vieron y entonces quedaría así a ver si lo pueden ver y entonces voy a pasar de aquí y voy a aumentar 1 2 y me voy a esta punta cada vez que yo genere una punta de una figura geométrica voy a repetir dos veces 1 2 y de aquí me voy a acá ok y jaló aunque yo creo que allí allí lo pueden ver un poquito claro ok entonces estoy aquí y qué voy a hacer voy a aumentar 1 2 y me voy a la última punta de mi triángulo eso a ver mírenlo ven el triángulo ahí están las puntas ok entonces el secreto acá del punto peruano es que cada vez que uno va a ir a los ángulos repites dos veces y regresas hacia el que el ángulo ok siempre se va a formar el ángulo mientras tú hagas eso entonces tenemos aquí lo vuelvo a repetir vamos por acá y va uno dos y me voy al siguiente uno dos y me voy y voy a a mi ángulo y repito igual y repito igual vieron que pase por uno solo ok ahí está y ahí y entonces va uno acá uno dos y me voy al siguiente y voy uno dos y me voy al ángulo uno dos y de aquí regreso a formar mi ángulo y voy uno uno dos y me voy a este de acá que se formó aquí este de aquí que está por aquí venga aquí venga aquí ajá venga 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 no me quiere coger el bendito este aquí eso mismo y va uno uno dos y vamos al siguiente y va uno dos y regreso ven ven que allí ya estoy formando un triángulo pues es exactamente el triángulo que yo he usado para hacer este ven la diferencia es el tamaño del crochet para este proyecto para este proyecto yo usé un crochet número a cuatro milímetros lo ven aquí si cuatro cuatro milímetros ok acá en este caso que les acabo de hacer la muestra y que me parece más fácil para ustedes para entenderlo pues lo he trabajado con un crochet número diez diez milímetros entonces terminamos de formar el triángulo recuerden que siempre 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 los ángulos van en repetidos para terminarlo lo vamos a pasar el alambre con el alicate de corte vamos a cortar y luego le hacemos un pequeño rulito cortamos y con el alicate de punta de pinza lo cerramos y así tenemos el triángulo y no no quiero mostrarles una forma un poquito más sencilla de hacer el triángulo pues en vez de envolver y hacer el círculo pues lo que pueden hacer es un tejido muy simple de una cadeneta no y usar la cadeneta del punto peruano tejer tejer en este caso vamos a tejer por ejemplo a pues que tienen experiencia puedan hacer el proyecto así que miren igual igual que el otro triángulo lo que vamos a hacer es tejer los ángulos miren vamos a comenzar igual igualito que lo otro que el otro ok dos puntos en los ángulos y regreso al ángulo y me voy por aquí como ya vieron ustedes lo mismo exactamente que el otro que les acabo de mostrar que es haciendo el círculo del centro pero acá no miren entonces aumento dos y me voy al siguiente ok la diferencia es que les va a quedar un pequeño un pequeño huequito en el centro pero no es muy evidente y entonces cada vez que vayan a un ángulo pues igual lo repiten como les mostré en el inicial en el video de de el triángulo tecido en punto peruano y miren entonces lo vamos a tejer acá ven lo pasamos pasamos por acá si ustedes siempre van a lograr hacer el ángulo repitiendo dos veces ustedes van a lograr la figura geométrica que ustedes quieren hexágonos pentágonos todos los que quieran rectángulo y todo vieron ya tenemos un triángulo ok lo tenemos bastante simple no ha sido tan complicado creo yo espero que espero 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 realmente que es que esta que esta forma de hacerlo les sea más fácil de entenderlo y lo puedan utilizar así tenemos el triángulo podríamos repasar también los bordes para que sea un poquito más este más definido lo podríamos repasar con un alambre con un crochet más delgado como este no yo les voy a mostrar como lo podríamos repasar ya que el el crochet que usé para tejer fue el número 10 milímetros y entonces puede que este se les haga más fácil con el otro pero la idea es que ustedes hoy día puedan hacer el proyecto por favor siéntanse libres de llamarme y de mandarme mandarme mensaje de mandarme mensaje y este comunicarse pueden comunicarse por instagram por facebook conmigo y yo estaré encantada encantada de este muy feliz porque estén haciendo el tutorial que yo estoy haciendo y sobre todo encantada de ayudarles por cualquier consulta que tengan que hacer y ahí está ese es el triángulo más sencillo más fácil de entender y creo que les puede servir también para el proyecto y ahora ¡Gracias! Amigas, muchísimas gracias por ver el canal, espero que les haya servido, ¡nos vemos pronto!